El modelado mediante modelos matemáticos ha sido definitivamente crucial en el seguimiento de las epidemias en los últimos tiempos. No es nuevo para nosotros, modelamos la epidemia de chikungunya en su momento, la epidemia de zika y los brotes sucesivos de importación de sarampión. Es una tarea que hacemos como país y en la cual el gobierno nacional soporta en gran medida las decisiones que toma. El modelo para Colombia tiene, por supuesto, como todos los modelos, unos escenarios bastante duros, digámoslo así, y unos escenarios más benévolos. En ese rango de posibilidades, porque esto es un modelo matemático, o sea, un ejercicio de probabilidades, nos movemos y usted lo analiza y también toma sobre ese rango de probabilidades las decisiones. Es así como el modelo de Colombia que existe para la nación, pero también para los departamentos y para los municipios, ha permitido entender cuáles serán los casos o los números máximos que Colombia podría llegar a tener, cuáles serán las o cuáles serían las fechas y cuáles serían, además, los momentos críticos para analizar. Basado en eso, es claro que la medida tomada en el momento en que se tomó esta cuarentena, que suma todas las demás medidas, porque no solamente es el aislamiento preventivo, sino todas las demás medidas que ya venían sumando, ha permitido que la tasa efectiva de contactos entre colombianos haya bajado. En eso se basa, que la transmisión disminuya, por eso hoy en día tenemos menos casos, menos sospechosos, menos pacientes probables. Sin embargo, esto es un efecto de estas medidas de cuarentena. Cuando las medidas cambien, debemos mantener necesariamente medidas que disminuyan el contacto social. Otros lo han dicho, es fundamental el autogobierno, o sea, hacer la tarea cada uno de nosotros es fundamental, porque de mantener el distanciamiento social depende que la transmisión realmente se mantenga baja. Como usted bien lo dice, es un ejercicio de monitoreo permanente. Cuando sea necesario, seguramente si fuese así, prenderíamos las alarmas para tomar un endurecimiento o unas medidas adicionales. Ojalá no sea necesario, ojalá como colombianos podamos llegar a buen término y lentificar como hasta ahora la transmisión del virus.